El título del devocional de esta mañana tiene que ver con una sola palabra, proezas. Digan conmigo, proezas. Digan conmigo, proezas. ¿Qué es una proeza? ¿Como una hazaña? Salió casi en modo de pregunta. ¿Qué es una proeza? ¿Un logro? ¿Qué es una proeza por acá? Yo sé que a esta hora de la mañana es difícil encender esta también, ¿no? Pero, ¿qué es una proeza? ¿Una hazaña como un logro? Sí. ¿Algo? ¿Algo que se va a cumplir por acá? ¿Qué es una proeza? Uno de los sinónimos de esta palabra tiene que ver con hazaña. Acompáñame al Salmo, capítulo 60, versículo 11 y 12. Una palabra para nosotros y para esta mañana, para este tiempo. Una palabra para esta generación. Una palabra para vos y para mí. Una palabra que tiene que ver con tu propósito, con tu destino. Una palabra que tiene que ver con tu servicio. Una palabra que tiene que ver con una enorme realidad. ¿Qué realidad, pastor? Lo que portás, lo que cargas. Dice el Salmo 60, a partir del versículo 11. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. Él hoyará a nuestros enemigos. Danos socorro contra el enemigo. ¿Cuántos tienen enemigos acá? Que los hay, los hay, ¿no? Siempre hay alguien. Tenemos un enemigo. Tenemos una lucha, dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ese es nuestro enemigo. El que está al lado tuyo no es tu enemigo. Aunque te haga la guerra, no es tu enemigo. Nuestra lucha es mucho más épica. Nuestra lucha es mucho más grande. No tiene que ver con una persona. Tiene que ver con Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Y las huestes de maldad que operan en contra de Dios, de su propósito y de la creación. Así que no te confundas. El que está al lado tuyo no es tu enemigo. No es tu enemigo. Es tu compañero. ¿Amén? Pero tenemos una lucha. Y David está orando y está pidiendo y dice lo siguiente. Danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres. David entiende que si Dios no pone su mano, si Dios no lo ayuda, todo lo que puedan hacer los hombres es vano. Se da cuenta que la fuerza, las habilidades del hombre y de la mujer, hasta de un ejército es insuficiente si Dios no está en la cuestión. Pregunta para pensar. ¿Dios está en tus planes? ¿Hiciste a Dios parte de tus planes? ¿Dejaste que Dios acomode tu agenda? En tu lista de prioridades está el propósito de Dios. ¿Qué lugar tiene el propósito de Dios? Porque luego también él va a decir que en vano los hombres construyen, levantan una casa si Dios no la edifica. Entonces, si Dios no pelea nuestra batalla, si Dios no me ayuda, dice David, todo lo que yo hago es en vano. Y ahí entonces encontramos una frase que más que una frase es una declaración de fe y también es una promesa para nosotros y un llamado. Y él dice, en Dios haremos proezas. ¿Qué dijo? En Dios, vamos de nuevo. En Dios, vamos de nuevo. En Dios, esta palabra tiene que meterse por tu oído, tiene que meterse por tus poros, se tiene que hacer carne. Vamos de nuevo. En Dios, esta fila, a ver, los escucho, algunos están mateando. En Dios, bien. Puede salir un poquito mejor. Vamos a ponerle un poquito más de... En Dios, bien. Vamos por acá. Acá hay bastante, ¿eh? Les tengo fe a esta fila. Vamos. En Dios, en Dios, vamos por acá. Acá hay menos, así que vamos a hacerlo juntos. En Dios, en Dios, claro que sí. Eso está diciendo él. En Dios, en Dios, vamos a hacer proezas y dice que nuestro Dios va a pisar a nuestros enemigos. Que los enemigos que nosotros tenemos para Dios no es nada. Incluso podría preguntar, ¿qué significa hacer proezas? O cómo la palabra de Dios define este término. En el contexto bíblico no se refiere únicamente a actos que tienen que ver con la valentía física. Todo lo que yo puedo proponer en cuanto a mis capacidades. Y tampoco tiene que ver con lo que puede proponer un ejército, un equipo militar. De hecho, cuando vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Zacarías va a decir, no es con ejército, no es con fuerza. ¿Conocen esta palabra? Ahora, está la misma idea, la misma idea, la misma cápsula está en ese versículo. No es con ejército, no es con fuerza, dijo Dios. Es con mi espíritu. El ejército tiene que ver con la fuerza, potencia o capacidad colectiva. Y va a decir, por más que se junten, no es con ejército. La fuerza tiene que ver con la habilidad individual. Igual, por más que tengas habilidades individuales, el propósito de Dios, las proezas que Dios quiere hacer con su iglesia y a través tuya, van mucho más allá que tus propias fuerzas. Y David lo sabe. Así que cuando estamos leyendo este salmo, cuando estamos interpretando este término, nos damos cuenta que va mucho más allá de tu valentía y de tu fuerza. Que el texto bíblico tiene que ver, el término proezas tiene que ver con realizar actos extraordinarios que van más allá de la capacidad humana. Y hoy me preguntaba y digo, ¿cuánto más Dios querrá hacer con esta generación? Te pusiste a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con vos? Es interesante poder preguntarnos esto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con vos? Porque el propósito de Dios requiere de una dependencia al 100% del Señor que va mucho más allá de tu capacidad humana. Es decir, no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Ayer el pastor citaba Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, recibiréis poder para ser testigos. Y fue clave este texto en la vida de la iglesia, porque los discípulos antes de poder empezar a hacer iglesia incluso y a desparramar el mensaje por todas las naciones, recibieron ese poder, esa capacitación del Espíritu Santo. Es imposible hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. No se puede. El ser humano, el hombre, el individuo, el niño, el adolescente, el joven, está imposibilitado de hacer la obra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Y David entiende esto. Así que cuando hablamos de esa proeza tiene que ver con la bendición de Dios en nuestra vida que nos hace hacer incluso cosas extraordinarias, que nos hace creer en cuestiones que son extraordinarias. Y tal vez lo viste en tu casa, en tu familia, hace un año atrás, quizás año y medio, tuvimos una situación en la iglesia que tenía que ver con un muchacho que lo golpearon en la calle y lo apuñalaron y lo lastimaron. Y él quedó, fue una noche, su familia venía a la iglesia, su esposa con sus dos hijos, y él no quería saber nada con las cosas de Dios. Y salió una noche, antes de entrar a un bar, lo asaltaron y lo lastimaron y lo apuñalaron por la espalda. Y se pudo escapar y antes de llegar a su casa, los mismos muchachos que lo habían lastimado lo estaban esperando nuevamente y lo vuelven a lastimar. Y casi de manera milagrosa, él puede escaparse de esos muchachos y llega a su casa tratando de pedir auxilio y no alcanza a entrar y queda tirado en el suelo. Les cuento rápido la historia porque es muy interesante y fuerte también. Cuando su esposa y sus hijos adolescentes abren la puerta, lo ven tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre, con un cuchillo en la espalda que le había perforado el pulmón. Esa es la imagen. Entonces, la iglesia empezó a orar, él estuvo en terapia intensiva casi 10 días. No había chances de que él pueda salir en ese lugar. Pero a mí me llamó, entre las tantas cosas que sucedieron en esta historia, hubo algo que me llamó la atención y es la actitud de su hijo, Eros, Eritos, que es un adolescente. Y él iba y oraba por las mañanas y oraba por la tarde y me decía, pastor, mi papá va a salir, pastor, mi papá va a salir, pastor, mi papá no se va a morir. Y no tenía ninguna chance de vivir. Yo digo, ¿cómo es la fe, no?, en el corazón de alguien. ¿Cómo es la fe en las promesas del Señor? Los médicos dijeron que tenía alta mortalidad ese muchacho. Yo entré en varias ocasiones a orar por él a terapia intensiva y lo vi, pero muy mal. Y cada vez que salía y veía a su niño, adolescente, digo, qué difícil va a ser. Y me preguntaba, Señor, ¿y si vos te lo llevas? Me daba la impresión de que el Señor no se lo podía llevar. Porque digo, ¿cómo se borra esa imagen de abrir la puerta y de encontrar a tu papá? Apuñalado en la espalda. Pero él me decía, pastor, yo estoy orando, yo quiero entrar. Él entró a terapia intensiva, pudo orar por su papá y oraba todo el tiempo. Y él decía, papá va a salir, papá va a salir, papá va a salir. Algo que escapa a la fuerza humana, a la habilidad de alguien. Él decía, papá va a salir, yo creo que papá va a salir. Y después de los 10 días, él despertó, abrió sus ojos y ahí empezó a recuperarse rápidamente, muy rápido. La fe mueve la mano de Dios para hacer cosas que van mucho más allá o que escapan a nuestras capacidades. Necesitamos creerle a Dios. Porque la Escritura dice que al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto dicen amén? Tremendo. Y esa noticia se viralizó y la gente, todo el mundo supo de esa situación porque salió en el diario. Él se recuperó al poco tiempo, salió del hospital, empezó a congregarse. Estaba todo lastimado. Hoy es uno de los porteros, es uno de los colaboradores de la iglesia. Eritos hace sonido, toca la batería. Su hija nos ayuda en multimedia, su esposa sirve con nosotros. Hacer proezas, cuestiones que escapan a tu capacidad. Eso tiene que ver. Proezas, actos extraordinarios que van más allá de las capacidades humanas. Tienen que ver con esas cuestiones que solamente podríamos lograr con la ayuda de Dios. Y ahora te hago una pregunta, ¿necesitás que Dios haga algo en tu casa? Tal vez tenés algún imposible. Porque la proeza tiene que ver con eso. La proeza tiene que ver con poder cambiar el destino de tu casa. Y, pastor, la verdad, mi casa es un infierno. ¿Cuál es tu realidad? Y, pastor, la verdad, vivo en medio de la miseria. Dios te ha llamado para cambiar la historia de tu familia. Dios te ha llamado para cambiarle. No es casualidad que estés hoy en este lugar. Tal vez me decís, como pasa en nuestra congregación, soy el único, pastor, y nadie me acompaña. Vengo solo, no tengo la ayuda de mamá, de papá, de nadie. Pero estoy acá y no sé la verdad que Dios quiere hacer conmigo. Dios quiere glorificarte, glorificarse a través de tu vida. Quiere hacer una proeza. Esta es una promesa para nosotros. En Dios haremos proezas. Y lo dice David, y me gusta porque, y ahora quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 17. Porque, ¿quién dice esto? Tiene que ver con aquel que mató nada más y nada menos que un gigante. David. David está escribiendo. David tiene en su haber, en su historia, tiene la cabeza de un gigante. Siendo un pequeño. Un gigante que atemorizó a la nación de Israel. Te cuento rápidamente la historia. Primera de Samuel, capítulo 17. Estaba la nación de Israel en enemistad con los filisteos. Estaba el ejército de Israel y el ejército, los filisteos estaban enfrentados. En el medio había un valle. Y estaban a punto de pelear. En aquel tiempo usaban las armas y conquistaban unos con otros. Filisteas siempre fue enemigo de la nación de Israel. Y es interesante porque cuando yo leo la escritura me doy cuenta que tanto la nación de Israel como los filisteos tenían temor. Por eso la lucha y la pelea dura varios días. Por 40 días estuvieron ahí. Que peleamos, que no peleamos. Que peleamos, que no peleamos. Y todas las mañanas se preparaba el ejército y se enfrentaban. Uno del otro se miraban desde el monte a ver quién encaraba, a ver quién empezaba, a ver quién daba el puntapié inicial. Y de pronto ahí en medio de esa historia aparece el grandulón. ¿Cómo se llama? Goliat. Aparece Goliat. Goliat era creo que el único que no tenía miedo. ¿Por qué nadie empezó la pelea? Porque Israel estaba temorizado. Y después que salió Goliat, más miedo tenían incluso. Y Goliat sale en escena un hombre enorme, más de tres metros. Y se cree que tenía este hombre gigante. Y él desafía a la nación de Israel. Y él dice, yo quiero que venga. No es necesario que peleemos entre todos nosotros. Saquen el mejor de ustedes. Denme el mejor hombre. Acá espero al más guapo que venga. El que se la banca, que venga. El que no tiene miedo, que venga. El que no tiene vergüenza, que se pare. El que no teme morir, que se pare. Porque acá lo espero y lo voy a matar. Imagínate el tremendo desafío, ¿no? ¿Y qué hace la nación de Israel? Están llenas de miedo. ¿Qué pasa con Israel? Antes de empezar la batalla, ya están entregados. Antes de empezar a pelear, ya están vencidos. Los venció este gigante con las palabras. Israel no tiene ni para empezar al lado de este hombre que los atemoriza. Y dice la Escritura que por 40 días este hombre salió. Imagínate lo que es escuchar estas palabras, ¿no? Que por 40 días el gigante te diga, sos un cobarde. Me tenés miedo. Eh, cobarde. Al otro día. Eh, ustedes son cobardes. Vengan. Manden a uno. Ustedes no pueden. Son unos perdedores. Ustedes nacieron para perder. Ustedes son nuestros hijos. 40 días escuchando a Goliat. Pero no había nadie que se levante. Nadie que se levante. Y me llama al menos la atención, mucho la atención. Tres cualidades que tiene David. Tres cualidades que creo que son claves para poder hacer proezas en Dios. La primera cualidad que encuentro en David a partir del versículo 17. ¿Tenemos el texto ahí? ¿Lo podemos leer? Primera de Samuel. ¿Estamos acá? ¿En Dios haremos? Vamos de nuevo. ¿En Dios haremos? Proezas. La edad para David no fue una excusa para ser usado por Dios. La edad no fue un problema para David. No fue un problema. ¿Cuántos años tenés? A la voz de tres decís tu edad. Uno, dos, tres. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Con esa edad que tenés, Dios te quiere usar. ¿Seguro, pastor? Mirá que yo ya estoy pasando los 30. Ya estoy grande. Cuando la primera vez que conocí a Lucas Marina hace años, fuimos a una convención en Rosario. Y me dijo, ¿cuántos años tiene su hija? Y Miki en aquel tiempo tenía 15 años. Me dice, yo tengo 25. Para ella yo ya soy un viejo, me dijo. ¿Eh? Sí, me dice. Esa es la percepción ahora de la edad, ¿no? En las nuevas generaciones. Otra vez, ¿cuántos años tenés? Tu edad no es un problema para Dios. Dios te quiere usar. Tu edad no es un problema para hacer proezas para Dios. Dios te quiere usar. Tu edad no es un problema para poder reproducir los sueños de Dios. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Te lo digo de nuevo. Dios te quiere usar. Y David sabía esto. Por eso, a partir del versículo 12 vamos a leer. Ahora sí, vuelvo. Mirá qué interesante. Lo que dice la Escritura. Y David era hijo de aquel hombre, frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Yo vengo de una familia de siete hermanos. Bastante parecido estamos acá, ¿no? ¿Cuántos son de familia numerosa? Sí. Ah, hay varios acá. Bueno, David era el menor de ocho hermanos. El más chiquitito. Yo me imagino que, por lo que encontramos acá en la historia bíblica, era el pibe de los mandados. ¿Cuántos saben lo que es eso? ¿Quién es el pibe de los mandados en casa? El más chico. Eh, andá vos. Eh, pero vos decís, ¿no hay otro? ¿Otra vez yo? Faltó sal. Hay que comprar sal. Bueno, ¿quién va? El más chiquito. El ministerio de los mandados. ¿Por qué yo? Porque sos el más chico. ¿Y a quién le va a decir? Si no tenés autoridad para mandar a tu hermano. Tu hermano te mira así, andá vos. Pero yo ya fui. No importa, andá de nuevo. Ese era David. El más chiquito de ocho hermanos, cuyo nombre era, su papá se llamaba Isaí. Dice, tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo que sigue. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero, Sama. Para ir a la guerra, los muchachos tenían que ser de 20 años arriba. No podías. Los menores a 20 años no iban a la guerra. Así que imagínate, estos tres tenían edad suficiente como para ser parte del ejército de Saúl. Entonces estaban en la guerra. Se cree que David era un adolescente en aquel tiempo cuando mató al gigante Goliat. Un adolescente venciendo a un grandulón. Y era un niño cuando fue ungido. Por Saúl. Cuando va Saúl a la casa de Isaí y dice, vengo a ungir al próximo rey de Israel. Y entre los ocho hermanos fue el más chiquitito, el que estaba en el campo. Siendo un niño, Dios ya tenía algo pensado para él. La edad nunca fue un impedimento. Te cuento algo. Hay algo que marcó mi niñez. Yo cuando tenía 10 años y llegué a la iglesia, una vez pasé a un altar y oraban. En aquel tiempo las reuniones eran diferentes. No habían tantas actividades para niños. De hecho, la reunión estaba pensada para la gente grande. Entonces, todo tenía que ver con la gente grande. Incluso nosotros en la iglesia donde íbamos, los nenes se sentaban atrás. Y yo siempre digo que había en el pasillo como un aguacil, como un policía que estaba parado ahí, un hermano serio. Y te estaban mirando todo el tiempo. Y más vale que te portes bien, ¿no? Faltaba que te tire la oreja nomás. Pero creo que tenía hasta esa autoridad. Entonces, vos ibas a la iglesia, entrabas así, ni bien entrabas, tenías que correrte. Y ahí te quedabas. Y después toda la gente adelante cantaba. Pero nosotros estábamos ahí. Shh, pórtate bien. Y donde hacías algo, ahí ya te... Pero en ese tiempo, con 10 años pasa un altar y ora uno de los hermanos obreros de la iglesia. Y él tiene una visión con respecto a mí. Y yo nunca entendí eso. Y luego busca a mi hermana y le dice, Dios tiene algo con este muchacho. Porque cuando yo oré por él, yo vi que en su mano tenía un anillo de oro. Y yo dije, me voy a casar a los 10 años. Es este que tengo ahora acá. Esa era la... No, pero no me casé a los 10 años. Tranquilo, a los 27 me casé. Grande. Pero él dijo, este nene, no sé qué Dios tiene, pero cuando yo oré por él, yo vi en su mano y... Alguien le ponía un anillo de oro. Pero este nene ha sido llamado para el ministerio. Algo va a pasar. Pasaron los años. Y yo nunca me olvidé de eso. Nunca me olvidé de eso. Nunca entendí que podía ser aquello. Pero pasaron los años. Fui adolescente, joven y nunca... Siempre me acordé. Dios tiene algo conmigo. Dios tiene algo conmigo. Y vengo a decirte esto. Ey, a pesar de tu edad, Dios tiene algo con vos. Dios tiene algo con vos. David era un niño, fue ungido. Y ya el Señor lo había pensado para rey. Y la vida tiene que ver con esto. Así que seguimos leyendo el texto bíblico. Versículo que sigue. Y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Que más allá de la edad que tenga la edad, no es un impedimento. Y acá hay algunos que quizás tienen más de 40. No le voy a decir que levanten su mano. Porque a veces creemos que no. Y Dios lo hace con el pastor porque es el pastor de la iglesia. No, y Dios lo hace con el joven porque es el líder de joven de la iglesia. No, y pasa que son los hijos de los pastores, los chicos, por eso. No, lo que pasa que es el hijo del diácono, de la iglesia. Y vos, no, pero yo no soy nadie. Mirá la edad que tengo. ¿Qué me decís del abuelo Abraham? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y se íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. O sea, tú serás padre de multitudes. 99 años tenía el viejito. O sea, la edad es una cuestión nuestra, no de Dios. Dios dice, ¿quiere usar un niño? Y lo usa. Dios dice, ¿quiere usar un viejito? Y yo siempre digo, gloria a Dios porque Abraham le creyó. Porque en Abraham, a través de Abraham, Dios a través de Abraham levanta una nación. Y Dios a través de Abraham y de esa nación y de los lomos de Abraham decide bendecir a toda la familia de la tierra. Es decir, la bendición de ese abuelo nos alcanza también a nosotros hoy. Pero hubo alguien que le creyó. Hay una frase que usamos en la iglesia y es que no jubilamos a nadie. Yo siempre digo, menos mal que Abraham no se sintió jubilado para creerle a Dios. Y le creyó. Así que, más allá de la edad que tenga, Dios quiere usarte. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, la pregunta sería, ¿qué Dios hará contigo? Esa es la primer cualidad que encuentro en David. David era pequeño y fue a ser mandados incluso a esa guerra. Porque él no había sido invitado a la guerra. Él no fue a la guerra a vencer a Goliat. Él fue a la guerra a hacer un trámite, a llevar comida para sus hermanos. Porque habían estado mucho tiempo ahí. El padre le dijo, anda ahí, llévale alimentos para que estén poderosos. Y resulta que estaban llenos de temor. La segunda cualidad que encuentro en David, que creo que también es y corresponde a las generaciones hoy, tiene que ver con que lo que él tenía en su mano era suficiente para hacer el propósito de Dios. Lo que David tenía en su mano era suficiente para hacer el propósito de Dios. A partir del versículo 38 del mismo capítulo, mirá qué interesante lo que dice el texto bíblico. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ahora, vos vas a vencer, dejame este texto por favor, vos vas a vencer al gigante. Pero si vos sos un cachorro, sos un pibe, ¿cómo vas a ser? El otro es un gigante. De hecho, Saúl había, una de las características de Saúl cuando fue elegido rey tenía que ver con su cuerpo, con su altura. Dice la Biblia que era de hombros arriba, era alto, era poderoso, tenía un buen físico. Así como el pastor Ariel. ¿Cómo quedé acá? ¿Cuánto dicen amén? Apláuden. Tenía una buena altura. No como el pastor Hugo. Tengo ahí unos pastores, ¿conocen al pastor Andrés Ábalos? Sí, de Puerto Madryn. Hace unos años atrás fuimos a una capacitación y estaba él, otro pastor conocido, Pablo Almonacid. Creo que Pablo debe medir dos metros y algo. Pastor Andrés Ábalos que debe andar en los dos metros y estaba yo. Nos sentamos los tres, yo digo, ¿qué hago acá? Los miraba así. Nos dieron unas banquetas que eran, a esta altura más o menos estaban. Así que ellos subieron como si nada, ¿viste? Yo digo, ¿quién me sube ahí arriba? Pero ese era David, el pequeñito. Y Saúl era el enorme, el grandote, pero estaba lleno de miedo. Él y todo su ejército. Y acá hay un niño que dice, yo no tengo problemas para ir. Entonces cuando decide, Saúl, bueno, vamos a mandarlo a este que el Señor lo ayude. Lo primero que hacen es ponerle sus ropas, vestirlo. Se tiene que enfrentar a un hombre experimentado, a un guerrero. David no es guerrero. El hombre tiene armas más sofisticadas que las que él tiene para pelear. David no las tiene. El hombre sabe porque es un hombre de guerra. David no. El hombre tiene experiencia, el gigante. David no la tiene. Goliat ya temorizó a todo el ejército. Él solo, con su sola presencia, se paró. Y yo me imagino que no tendría la voz así de, ¿hola? Era Goliat. Así que cuando se paró Goliat, y tal vez estaba así todo tajeado, ¿no? Seño fruncido. Y abrió su boca y amenazó al pueblo, se empezaron a, vamos a chicarnos ahora, a la voz de tres todos nos empezamos a chicar, ¿vale? ¿Listo? Cuando dijo, a ver, denme a uno que peleé conmigo. Y empezaron todos. Y miraba y todo, escondete ahora. Y miraba, a ver, ¿quién va a venir? Y el que tenga cara de malo ese voy, me lo como. Y se empezaban a esconder, ¿viste? Estaban asustadísimos. Así que entonces le quiere poner la ropa. Versículo que sigue. Y siñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Le pusieron toda la... Imaginate lo que sería, ¿no? Ayer fuimos a comprar... Esta es tan tremenda. ¿Quién diseñó esta remera? Cecia. Aplauso para Cecia. Impresionante. Pero ayer nos estábamos probando remera y había una que era bastante grande. Digo, no, una más chiquita. Pero imaginate lo que era David. Estaba embolsado, no podía. El peso, se cree que eran más de 100 kilos lo que pesaba el bagaje de armas que tenía Goliat. En el pecho que usaban una suerte de chaleco antibalas como la que usan los policías, se cree que pesaba ese simplemente, la pechera, que usaban 70 kilos aproximadamente. ¿Alzaste alguna vez alguna bolsa de harina? ¿50 kilos alzaste? Imaginate lo que es tener un chaleco que te pesa 70 kilos. Yo no sé cómo... Creo que quedó ahí, ¿no? Movete, David. Cuando le pusieron las armas pesadas que usan los... No era la de Goliat, pero... Era gente de guerra. Gente que tenía cuerpo. Así que no lo pudo hacer. Dice, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas. ¿Y qué dice el texto que sigue? Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo que David tenía en su mano era suficiente. ¿Qué tenía en la mano David? Una onda. ¿Por qué a veces estamos añorando lo que no tenemos? ¿Por qué a veces estamos mirando lo que el otro tiene, lo que el otro hace? Dios quiere usar lo que Dios ha puesto en tu mano. Lo que tenés en la mano es suficiente para cumplir el propósito de Dios. Dios, no tratemos de ser lo que no somos. Y sobre todo ahora que tenemos tantas posibilidades de ver lo que otros hacen. Y añoramos, oh, el día que yo esté ahí arriba, el día que yo haga aquello. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Eso es más que suficiente. Si Dios te dio una onda, dale con la onda, no quiere agarrar la espada. ¿Qué te dio en la mano? Tenés una onda, dale con esa, no vas. Pero no es la herramienta del ejército, es poco convencional. Qué interesante porque Dios incluso respeta esa individualidad, ¿no? Diferente. Yo creo que, me gusta usar esta frase, las nuevas generaciones son diferentes. Yo he escuchado, no, son rebeldes, son rebeldes. No son rebeldes las nuevas generaciones, son diferentes. No, David, tenés que usar. No. Y Dios dice, dale con la ondita nomás que con eso vamos ahí y yo te voy a usar. Y tomó cinco piedras y con la primera, en el primer disparo, pudo vencer. ¿Qué tenés en tu mano al gigante? No te hace acordar. Esta historia parece bastante repetida. Hay un incidente en el Nuevo Testamento que tiene que ver con gente que tiene hambre. Tiene que ver con un niño que tiene unos pocos panes y unos pocos peces. ¿No te hace acordar esa historia? Tiene que ver con el Señor Jesús tomando eso que este niño tenía, dice que los bendijo y los multiplicó. Y es interesante porque esa historia también tiene que ver con un niño. Y la historia de anoche tenía que ver con una niña, una nueva generación. Generación Cu-Mi. ¿No? ¿Qué tenés? No, Señor. Frente a una enorme necesidad, una proeza, Dios, una enorme hazaña. Despídelo, Señor. Mándalos a sus casas. La alimentación de los cinco mil. Una misma necesidad, diferentes actitudes. Los discípulos deciden deshacerse de los necesitados para de esa manera evadir la necesidad. Mándalos a las casas. Que vuelvan a sus casas, que coman. ¿De dónde vamos a sacar comida? La misma necesidad. Jesús dice, no, no los vamos a mandar a las casas. Ustedes les van a dar de comer. Es imposible. Hazaña. Escapa nuestra capacidad, habilidad. ¿De dónde compramos tanta comida? Denles ustedes de comer. ¿Y qué es lo que hay? Un pequeño ahí. ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Porque lo que tenés es suficiente. Unos pocos panes y unos pocos peces. Dice que levantó su voz, los bendijo y dijo, bueno, repartan. Y comieron y se saciaron. Yo creo que este es el tiempo de Dios para nosotros. Pero tenés que saber que Dios te dio en tu mano. Dejá de mirar lo que tienen otros. David sabía lo que tenía en su mano y dijo, con esta onda es suficiente. La edad no fue una excusa. Lo que tenía en su mano fue suficiente. Es interesante. Mirá lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que él repartió dones. Tienen que ver con la capacitación de Dios a las personas para edificar la iglesia. ¿Qué querés decirme con esto, pastor? Que muchos vivimos esperando o pidiendo lo que el Señor ya nos dio. Estamos añorando lo que Él ya nos ha dado. Ah, el día que el Señor me dé tal cosa. Él ya repartió. Ya tenés las herramientas que necesitas para cumplir el propósito de Dios. No esperes, no sigas esperando aquello que Él ya te dio. Pregunta para pensar, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Versículo 45 del mismo capítulo, el último punto. El arma mortal de David fue su fe, no su capacidad. Permiso, ¿eh? Porque esta quedó de... Ahí está. Se reveló el mate acá. Ahí está. Está muy rico. Bien. Su fe, ¿cuánto fue la última vez que aplicaste la fe para que algo interesante ocurra? ¿Cuándo fue la última vez? No, yo lo hago con mis fuerzas. Mirá lo que dice el versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice que corrió a la línea de batalla David. Y después se anticipó, le dijo, vos venís conmigo, vos no sabés a quién represento, vos no tenés ni idea. Vos me ves chiquitito, me ves con esta ondita acá. Vos no tenés... Yo sí sé quién soy, vos no tenés ni idea. Ese no es mi problema. Desafiaste al ejército de Dios y voy a profetizar sobre tu futuro. El Señor te va a entregar... ¿Sabés lo que voy a hacer con vos? Te voy a cortar la cabeza. El Señor hoy te entrega en mi mano, en este mismo momento. Y todo el mundo sabrá, esta región, este pueblo sabrá quién es realmente Dios. ¡Qué tremenda fe! Y era un pequeño. Yo me imagino, ¿no? El cuadro. Y todo el mundo sabrá. El propósito de las proezas tiene que ser lo que dice el versículo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, Él os entregará en nuestras manos. ¿Para qué la proeza, pastor? Y así soy un campeón y... Ay, ahora hago esta proeza y me hago famoso. No, 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 no. David, aunque era pequeño, sabía cuál era el propósito. Dijo, todos van a saber. No quién soy yo, sino quién es Dios. Todos van a saber quién es el Dios de este pueblo que está atemorizado. Necesitamos generación Cumi. Necesitamos soñar los sueños de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos soñar los sueños de Dios y lanzarnos en el propósito de Dios. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Gracias, Señor. Señor, en Dios, en Dios haremos proeza. ¿Y por qué a veces estamos tan asustados? ¿Y por qué a veces no nos animamos a compartir el mensaje de salvación? ¿Y por qué a veces no nos animamos a orar por un enfermo? ¿Y por qué a veces no nos animamos a levantarnos en la escuela, en la facultad donde estamos y defender el nombre del Señor? Señor, de David se dijo que era el hombre conforme al corazón de Dios. Dos veces se habló de él. Es cierto que falló. Pero una de las cosas que me movilizan en esta historia bíblica tiene que ver con que él no fue a enfrentar al gigante. Cuando llegan a sus oídos de que alguien se estaba metiendo con su Dios, con su pueblo, ahí surge una pasión en el corazón, un celo por el ejército de Dios, un celo por las cosas de Dios. Dijo, ¿quién es este? ¿Cómo que el pueblo está atemorizado? Alguien se tiene que levantar. Y yo me pregunto, ¿quién se va a levantar en este tiempo? Goliat ya no está, pero hay un mundo que se levanta una y otra vez. La pornografía que se levanta y esclaviza una y otra vez. Y la ideología de género que hoy se promueve en las redes sociales. La falta de identidad. La poca santidad incluso. Uno dice, voy a santificar. ¿Qué? Voy a ir a la iglesia, no me voy a drogar, he decidido no drogarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién se va a levantar? Frente a la miseria, la necesidad, el hambre, la droga, la falta de trabajo. ¿Quién se va a levantar en este tiempo? En tu casa, ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a ser la proeza? Yo creo que hay sueños en el corazón de Dios para ser soltados en este tiempo para que nuestra realidad cambie. Hace dos años atrás fui al basural de mi ciudad a dejar escombros porque estábamos haciendo refacciones en el lugar. Y fue muy llamativo ver tanta gente en ese lugar, cerca de 30 y 40 personas. Así que volví con una carga en mi corazón y Dios después nos habló acerca de la palabra de alimentar, de darle de comer a la gente. Entonces lo charlaba y yo venía procesando eso en mi mente, pero ¿sabés qué me decía mi mente? No tenés, no tenés, no tenés, no podés, no podés porque no hay recursos, vos no tenés los recursos, no tenés la gente, no tenés la infraestructura, no tenés nada. Así que mi mente me decía que no y en mi corazón estaba palabra, darle de comer, darle de comer. Y desafiamos a la iglesia. ¿Cuántos creen? Amén, dijimos. Eso fue el año pasado. Y surgió el comedor y empezaron a aparecer cosas como por arte de magia. Alguien traía harina, cebolla, armamos una cocina, aparecieron todos los elementos que necesitábamos. Y el año pasado repartimos 70 viandas aproximadamente para los vecinos que jamás ellos van a poder congregarse con nosotros. Porque trabajan ahí de lunes a lunes, juntan lo poco que tienen y con eso algunos ni siquiera comen, lo usan para sus vicios. Esa es la realidad. Ese es el goliad, uno de los grandes goliad que tenemos en la ciudad de Trelew, el hambre. Trelew está direccionada o acomodada en los primeros lugares con respecto a la falta de trabajo. Es una de las ciudades más golpeadas en lo laboral. ¿Y qué hace la iglesia? Denles usted de comer. Amén, Señor. Este año retomamos la apuesta. Y dijimos, no solamente vamos a darle de comer a la gente, sino que vamos a llevar viandas a ese lugar. Y saben que estamos haciendo por sábado prácticamente unos 200 platos de comida. Y si ustedes me preguntan, ¿y cómo surge, Pastor? No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Dios, con su provisión. Gente que llama, que entrega, que ofrece, que coopera. Pero es una de las tantas necesidades de mi ciudad. Y están los abuelos, y están las prostitutas, y están los presos, y están los niños que se drogan en la calle. Y están los chicos que están en depresión. Está el suicidio en la calle, golpeando, abrazando a nuestros niños, adolescentes. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién dice yo, Señor? No, basta. Vamos a ponerle un punto final. Yo creo que ustedes se tienen que levantar juntamente conmigo. Yo creo que nosotros nos tenemos que levantar en este tiempo. Para cambiar la historia. Yo creo que esta es una palabra oportuna para este tiempo. En Dios, ¿cómo va a ser? En Dios, en Él. No es con tu fuerza, es con Él. Es muriendo y que Él viva en nosotros. Haremos, tiene que ver con futuro, con fe. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Así que quiero tomar mis últimos minutos para orar. Pedirle al Espíritu Santo que pueda inyectarte su sueño. Que pueda su sueño empezar a correr por tus poros, por tus venas. Que el sueño del comedor, de la ayuda para los niños, para los abuelos, para las naciones incluso. Si Dios te llama a las naciones, quiero orar por vos. Así que rápidamente, aquellos que quieran pasar al altar, mientras tomamos un momento para adorar al Señor. Yo quiero hacer proezas, quiero hacer proezas. Creo que esto todavía no ha terminado. Creo que hay mucho más que Dios quiere hacer en Bariloche. Hay mucho más que Dios quiere hacer en Bariloche. Hay sueños, hay proezas que tienen tu nombre y tienen tu apellido. Tienen tu nombre y tienen tu apellido. Hay sueños de Dios que tienen que ver con generaciones, aldeas, pueblos, niños, gentes, personas. Que tienen tu nombre y tu apellido. Tienen el nombre de tu ciudad. Hay sueños y proezas que tienen que ver con naciones de Dios para tu corazón, pequeño, para vos. Pequeña, princesa que estás en este lugar. Señor, no estás por casualidad. La edad no es un impedimento. Lo que tenés es más que suficiente. Tenés que ponerlo en el altar y decirle, Señor, la verdad no tengo ni idea qué vas a hacer conmigo. David, no sé si lo tenía tan en claro, pero creyó, creyó, creyó y venció un gigante y fue el rey de Israel y celebró tu nombre y nos inspiró a través de esta palabra. Ey, generación Cumi, en Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas para que su nombre sea conocido. Levanta tu mano ahí donde está, Citaraba, Canda, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven aquí, ven, 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 ven. Señor, pon una fuerte convicción de que realmente tienes algo, 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 que algo vas a hacer, algo vas a hacer ahora en el nombre de Jesús, ahora. Ahora, arde, arde, arde fuego de Dios, enciende los corazones ahora, 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 enciende los corazones, decirle, Señor, acá estoy, acá estoy disponible, Señor, contá conmigo. Quiero hacer proezas contigo, Señor, quiero que uses mi vida como una herramienta en tus manos, ahora en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que están condicionados quizás por el pasado, ahora, en el nombre de Jesús, aquellos que están condicionados por el pasado, un pasado de vergüenza, un pasado de vergüenza, en el nombre de Jesús. Hoy entregamos las fallas, pedimos perdón por nuestro pasado y decidimos pararnos en tu promesa, decidimos pararnos, decidimos pararnos en tu palabra, en tu palabra. El pasado no te va a condicionar, el pasado no te va a frenar, esta es la palabra de Dios esta mañana para vos. En Dios, en Dios vas a hacer proezas, en Dios vas a hacer proezas, Él te vuelve a tomar, Él te vuelve a tomar, Él te vuelve a tomar. El alfarero vuelve a poner sus manos en tu corazón y te dice, en Dios haremos proezas. Señor, pon tu sueño en el corazón de esta generación, en el nombre de Jesús. Lucí, Tarabacanda, Señor, despierta el corazón de los pastores que están en este lugar, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, despierta el corazón de los misioneros, en el nombre de Jesús, de aquellos que llevarán tu palabra, que cambiarán la historia, que harán retroceder las tinieblas, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 pon naciones en el corazón de ellos, abre los ojos, Espíritu Santo y muéstrales ahora. Ahí donde estás, muéstrales, 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 muéstrales colores, banderas, lugares, personas, gente, niños, muéstrales ahora en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ey, Dios, no necesita un ejército, ey, Él necesita un corazón disponible. Él necesita un corazón disponible. Con un corazón disponible es más que suficiente para ganar batallas, para derribar gigantes. Y aquí hay corazones disponibles. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquí hay corazones disponibles.